Un alain se parquea, ya sabemos de qué es En color que tiene su nombre, no hay más de bien recorrer Que en las buenas y en las malas, estos rayos han de ver Con delangre sin la muerte, hoy se canta de parranda Se pido a ganar la derecha, y hasta el cuero de la gana Y aunque lo despide, con la silla, mi alma es nada Se pasó por tu libertad, el dulce o si brindada También le gusta abordar, su padre hizo un regalo Pa' levantar a la violeta, con tu padre, voy por tu tramo En color igual a su padre, se abandó con la banda El señor se evaló, mi herido y no se rata Que en las buenas y en las malas, estos rayos han de ver Esa que hay que recordarla Para que no se pasó, que están bien preparados En color igual a su padre, se pido a ganar la derecha, y hasta el cuero de la gana Ya se despide los pies, ya se van a colar Conocerse en el diablo, como se andan trabajando En color igual a su padre, se abandó con la derecha, y hasta el cuero de la gana